¡Oh! 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 ¡Cuántos cartas de perritos y perritas se han portado bien durante este año! De Lala, de Tasha, de Max y muchos más. Y todos esos regalos los tengo que empezar a repartir ya. ¡Que se me hace tarde! ¡Cómo pesan! ¡Hay tantos que no voy a acabar nunca! ¡Oh! ¡Pero qué daño! ¡Me he hecho daño en la espalda! ¡Ahora cómo repartiré todos los regalos! ¡Tengo una idea! ¡Llamaré a un ayudante para que me eche una pata! ¡Oh! 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 ¡ ¡El día de Navidad está cerca! ¡Oh, oh, oh! ¡Genial! ¡Voy a ser Santa Claus! ¡Yee! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquadocs! ¡Esto por aquí! ¡Y esto por acá! ¡Listo, Dasha! ¡Ya tienes los regalos del primer perrito preparados! ¡Recuerda ir con cuidado! ¡Y sobre todo, no abrirlos! ¡Vale, Santa! ¡Te prometo que no los abriré! ¡No puedo más! ¡Necesito saber qué juguetes hay en estos regalos! ¡Aaah! ¿Y si miro un poquito? ¡No creo que pase nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Voy a regalos más guays! ¡Ja, ja, ja! Unos momentos después... ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo? ¿Alerta por regalos abiertos antes de Navidad? ¡Esto ha tenido que ser Dasha! ¡Se va a enterar esta perrita traviesa! ¡Eso! ¡Te he pillado, perrita traviesa! ¡Será mejor que sea yo quien reparte los regalos! ¡Hala! ¡Solucionado! ¡Y ahora a repartir, que me quedo sintiendo! ¡Feliz Navidad de Papá! ¡Feliz Navidad de Papá!